Y pues ya estamos de regreso, muchachos, en MBM Deportes. ¿Cómo ven? Quiero mandar algunos saludos. Adelante, adelante, Marce. Sí, quiero mandar algunos saludos a la gente que nos está poniendo por ahí muchos comentarios muy bonitos en la página de Facebook. Está por ahí Sol Martínez, Maritza Ibe, Jonathan Yona Díaz, Fernando Ramos, J.R. Flores, Eber López, Jaren Fabi. Y bueno, recordándoles también que de hecho estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento para que por ahí nos acompañen. Estamos muy contentos de por ahí mandarles saluditos. Muchísimas gracias, Marce. Yo también tengo un saludo, Pablo, rapidito. Dice, hola, buenas noches, amigos de MBM Deportes. Después de mi ausencia me reporto. Ya listo para ver el programa. América mete el primer gol del centenario. ¿Y quién es? Ahorita te digo José Abel. Y bienvenida, amiga, a Oaxaca. Ahí está, pero también la bienvenida para Marce. Claro, a ver, a ver, dice, bienvenida, amiga, a Oaxaca. Ya MBM Deportes, José Abel. Y saludos a todos en el estudio. Muchísimas gracias, José Abel. Saludos, saludos. Siempre, siempre pendiente de ser. Oigan, chicos, pero ¿cómo ven si vamos a la próxima nota? Porque Alebrijes de Oaxaca perdió el invicto. Vamos a ver. Alebrijes de Oaxaca continúa con su mala racha y sigue sin conseguir victorias el equipo oaxaqueño y la cuatro partidos sin cosechar de a tres puntos. Los dirigidos por Mario García desaprovecharon la condición de local y de paso perdieron la etiqueta de invicto en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, cuando el sábado pasado perdieron por la mínima ante su similar de Cimarrones de Sonora. El partido fue de escasas emociones por lo trabado en el medio campo y aunque Alebrijes intentó ser ofensivo, una bien parada defensa de Cimarrones impidió que el equipo oaxaqueño pudiera desarrollar el buen fútbol de las primeras fechas. Cimarrones se encargó de destruir cualquier intento de ir al frente de Alebrijes. El equipo visitante se sacó la lotería sin comprar boleto y al minuto 33 en un contragolpe, Oscar Villa se coló entre la defensa central de la escuadra oaxaqueña y ante la salida de Lucero Álvarez, disparó arriba y a la izquierda del aquel uruguayo para irse al frente en el marcador. Los locales buscaron ser más ofensivos para conseguir el empate antes de medio tiempo, sin embargo, en los primeros 45 minutos solo tuvieron dos disparos a la portería contraria. Para la segunda mitad, la tónica del partido no cambió, Alebrijes buscando el al frente y Cimarrones bien parado atrás defendiéndose y esperando un contragolpe que matara el partido. Mario García movió sus piezas, sin embargo, no le dieron resultado y el equipo oaxaqueño no pudo conseguir el empate. Aún con la derrota, Alebrijes de Oaxaca se mantiene en zona de calificación con un total de 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y cinco derrotas. Para ubicarse en la séptima posición de la tabla, la escuadra oaxaqueña viajará a la ciudad de Guadalajara para enfrentar el próximo miércoles al rebaño sagrado por la semifinal de la Copa Corona MX, mientras que su próximo compromiso en la Liga de Ascenso Bancomen MX visitará a los loros de Colima. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. ¿Qué pasa? A ver, dinos. ¿Por qué haces? No, nada. No, si te entendemos, de verdad. Sí, hombre, qué bárbaro. Se la bañaron. Ay, dolor. Como dirían en mi tierra. ¿Cómo dice? Se la bañaron, hombre. No, no, muy poco, muy poco en el ataque para Alebrijes de Oaxaca, pocas oportunidades de gol y al final, pues obviamente pierden este invicto que la verdad les había costado y mucho y habían hecho muy buen trabajo en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca y ahora de a poco como que han estado de capa caída, como dicen. Imagínate este récord como estábamos escuchando, sin temor de equivocarme, 6-5-2. 6-2-5, perdón. Dos empates, cinco derrotas, seis triunfos y la verdad sí está doliendo ya en esta primera, en casa precisamente fue esta derrota y sí que dolió. Así es que Alebrijes tiene que reponerse porque este miércoles, ¿qué va a pasar? Se me hace que, una cosita antes, se me hace que tienen que venir conmigo, no andan comiendo bien. Que vengan conmigo los alebrijes para ponerlos en forma, para que ganen el partido. Se pongan al cien. Y este miércoles, si no me equivoco, van a estar jugando en Guadalajara. Es correcto, sí, toda la razón. Eso es una de las cosas que, bueno, se dice, y si alguno de los jugadores ya está con la mente en Guadalajara, en lugar de estar pensando en este partido, bueno, las cosas, así es, se tienen que preparar y cada día estar en el partido que es, como ellos mismos lo comentan, ir juego a juego. Ahora, ni modos, les tocó perder en casa, pero tienen que cambiar el chip porque ahora viene la copa. Sí, es correcto. Y tienen que ir en búsqueda de las semifinales. ¿Andará pensando en una tapatía? Ay. Oigan, chicos, ¿y cómo ven? ¿Qué pasó? ¿Qué les parece mi vestido? A ver. Excelente. Que lo digan las cámaras, ¿verdad? Ahora sí, Chimplan. Ahora sí, Chimplan. Ahora sí, Chimplan. Quiero agradecer a Efestos porque siempre nos viste preciosas, a Millanayeli que hoy no pudo estar con nosotros, pero por ahí van a estar viendo nuestros preciosos vestidos. Efestos, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a ver a dónde, a dónde vamos. Gracias para Efestos. Y nos vamos con lo que sucedió el día sábado en lo que fue la firma de autógrafos del Hijo del Santo y ahora el Santo Junior también. Estuvieron en uno de los periódicos de aquí de Oaxaca en las instalaciones y pues la verdad es que la gente sí que acudió a la firma de autógrafos del Hijo del Santo. La verdad es que lo decíamos al inicio del programa, este sí que es una leyenda de la lucha libre mexicana y muchos chiquitines y no tan chiquitines fueron a buscar el autógrafo. Oye, imagínate, estamos hablando de unos personajes de muchísimos años y ahora, bueno, está el Junior como tal cual y la estatura es impresionante, está muy alto este joven que hizo su debut precisamente, hizo su debut acá en la arena este Pepe Cisneros. Ahí están los pequeñines consiguiendo la firma de los dos exactamente, del Hijo del Santo y del Santo Junior y, bueno, muy físicos, parecidos y un poco más alto el Junior que el papá. Sí. Obviamente ya el papá ya de mucho recorrido y gran, gran atleta porque la verdad para estar a su edad todavía en grandes condiciones, muy en forma. debes de estar muy en forma, exactamente. Así es que qué bueno, qué bueno que también le dedicaron un tiempo a la afición del Pancracio y ahí está la respuesta de todos. Y un evento precioso también, porque fue muy familiar, estaba llenísimo de gente. Para todos los que se preguntan si vamos a tener las imágenes, claro que sí, pero el miércoles vamos a estar hablando de lo que fue esta gran fusión en la Pepe Cisneros. ¿Por qué digo? De cierta manera, ¿por qué no mañana? Porque mañana es martes de abríguez. Mañana vamos a hablar precisamente de este gran equipo, de lo que ha realizado en esta semana y cómo se está preparando precisamente para el día miércoles en este gran encuentro de la Liga Copa MX para enfrentarse al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Claro que sí. Bueno, rápidamente les vamos a recomendar que visiten a nuestros amigos del Instituto Pedagógico Guayacac, quienes les ofrece educación primaria basada en la inteligencia emocional. Cuentan con profesores altamente capacitados además de grupos reducidos para un mejor aprovechamiento y atención a actividades extraescolares como habilidades literarias y matemáticas. Puedes visitarlos en Jazmines, número 217 en la Colonia Reforma o también llamar al teléfono 513-0965 o al 951-244-3809 y obtén todavía un 40% de descuento en la inscripción. Oportunidad todavía. Instituto Pedagógico Guayacac. A ver, pues hay que irlo. Digo, para los que tengan los jovencitos ahí. Venga. Y para los que quieren comprarse un artículo deportivo a donde recomiendan. Muchísimo gusto, Pablo. Bueno, pues, amigo, les quiero recomendar un lugar donde van a encontrar todo para practicar su deporte favorito. Por supuesto, estoy hablando nada más y nada menos de Sports Shop. Ellos cuentan con marcas de prestigio y una gran variedad de artículos como balones, tenis, gogles, camisetas, mochilas, uniformes, deportivos y muchos productos más. Contáctanos al teléfono 516-7878 o visítenlos en JP García número 119 guión A en la Colonia Centro. Ellos son Sports Shop. Es shock. Y, ¿qué creen? ¡No! ¿Qué? Ya sé. ¿Ya? Ya nos vamos. Se nos acabó el párbaro. Hasta luego. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Y esperemos que les haya gustado este nuevo formato y, bueno, la bienvenida para nuestra nueva compañera Marce Peña. Igualmente. Bienvenida. Gustavo Gutiérrez. Muchísimas gracias. Marce Fitt y Pablo Vázquez. Bueno, nos vemos hasta mañana, martes, martes de Alebrijes. Que tengan una bonita noche. Marce Fitt y Pablo Vázquez.